Por mandato constitucional, los jueces deben revisar de oficio que los intereses que se reclaman en los procedimientos no sean usurarios, porque se busca evitar la explotación del hombre por el hombre. Por tanto, se encuentra garantizado un derecho humano, efecto de combatir la usura, y en base a diversos elementos, tanto objetivos como subjetivos, que obran en los expedientes, puede procederse a la reducción de una tasa de interés pactado, aun cuando la parte interesada no lo solicite.